La digitalización hoy día en el mundo ha cambiado los mercados, está más que decir el tema por ejemplo de Nexfit, el tema de Uber, el tema de Airbnb y claramente hoy día nosotros lo que estamos haciendo desde fracciones ocupar esa herramienta de la digitalización para poder generar acceso a medicamentos a la población. Ser una empresa que desarrolla tecnologías inclusivas en Perú tiene dos obstáculos principales. Lo primero es la confianza del público a la que nos dirigimos y el segundo es que nos puedan ver verdaderamente como empresa peruana el hecho de poder crear tecnologías. Las personas confían en nosotros, nos buscan y prefieren una tecnología desarrollada en Pixfit que a veces una tecnología atraída de otro país. Hoy en día la mayoría andamos en piloto automático en realidad, entonces lo difícil y el desafío ha sido un poco educar a la gente, enseñarles de la forma correcta, simple y efectiva para que presten atención y realmente aprendan lo que una alimentación saludable puede positivamente impactar en tu vida a largo plazo. Todo lo que hemos sido capaces de lograr a lo largo del tiempo, lo bueno y no tan bueno, el tema de Climate Change también, viene producto de la innovación. Parte del desafío para el futuro es cómo generamos una innovación o una manera de hacer innovación que no tenga efectos negativos peores a los que tratamos de resolver y parte de la responsabilidad nuestra ahora es darnos cuenta un poco de eso y actuar en conformidad. Siempre hay un desafío de la digitalización, cómo uno va incorporando a nuevas personas a los smartphones o al fondo de los computadores. Nuestro público objetivo es de tercera edad y hay una brecha para acercar a ellos pero claramente entendemos que es una conducta de que se puede enseñar y se puede trabajar con ellos mismos y hay muchas formas de hacerlo de forma colaborativa. Para mí PICSET significa poder combinar esa vocación que tengo de servir a las personas y por otro lado que mi profesión sirva para poder hacer esto. La expectativa principal es democratizar la salud, llegar a la mayoría de gente con productos con precios accesibles, saludables y honestos. ¡Gracias!